Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia, Belén Esteban se sincera sobre su adiós a Sálvame. Belén Esteban es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, en parte gracias a su trabajo como colaboradora de Sálvame, pero tras más de una década vinculada a este formato de la fábrica de la tele, la de Paracuellos podría decirle adiós más pronto que tarde. No es la primera vez que la tertuliana baraja públicamente la posibilidad de retirarse, y ahora ha vuelto a dejar claro que se despedirá de la televisión, el día que el espacio conducido por Jorge Javier Vázquez, entre otros, llegue a su fin. Si algún día tiene que acabar Sálvame, yo acabaré con Sálvame, lo tengo clarísimo, sentencia Belén Esteban. Aunque reconoce que hay cosas en las que no estoy de acuerdo, asegura que se siente muy orgullosa de donde trabajo, pero espera poder dedicarse a otros proyectos en el futuro. Yo quiero otras cosas en mi vida, estoy muy agradecida a la televisión, pero quiero hacer otras cosas, insiste la colaboradora. Lo cierto es que Belén Esteban ha cosechado cierto éxito en la pequeña pantalla, con su línea de productos alimentarios, entre los que se incluyen unas patatas fritas y unos gazpachos. Ahora, la de Paracuellos quiere ampliar su negocio y apostar por otros artículos. Voy a sacar patatas de jamón y campesinas, y en diciembre voy a sacar otra cosita. Estamos muy contentos, está funcionando muy bien, trabajando mucho, cuenta la tertuliana. Del mismo modo, Belén Esteban también se ha pronunciado sobre sus futuras nupcias con Miguel Marcos. Aunque ya son marido y mujer ante la ley, el conductor quiere repetir y unirse en matrimonio a la tertuliana por la vía religiosa. Él se quiere casar por la iglesia, pero a mí me da pereza, pero yo creo que él se lo merece. Ahora no estoy yo para organizar nada, apunta la colaboradora de Sálvame, que se resiste a ofrecer detalles sobre fechas o preparativos. A Belén Esteban lo que le ocurre, es que, sabe que a Sálvame le queda un telediario y un avance informativo, de que desaparezca de la pequeña pantalla. Y antes de quedarse en el paro, quiere buscarse la vida fuera de la televisión. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.